Bienvenidos una vez más a Oramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del capítulo 3 de Tomorrow, que traducido en español será mañana. Ahora sí, comencemos. Este capítulo 3 continúa donde nos quedamos, con Gurion aceptando estar a cargo de Jung Wong. Vemos que la noticia no le cae muy bien al señor Lin, pero nuestra protagonista tiene sus razones de aceptarlo dentro del equipo de control de Ria. Inmediatamente después descubrimos por qué en los avances lo habíamos visto de traje y corbata, pues ahora ya es un miembro oficial de Jumandu. Le dan un nuevo rostro y otra identificación para que no puedan reconocerlo. Luego de ello los vemos yendo a su casa para ofrecer respeto a la memoria de su padre. Allí escuchamos una corta conversación de su mamá y su hermana, donde ésta le menciona que no tienen ninguna foto de los cuatro juntos. Y esto porque siempre su papá era el que tomaba esas fotos. Nuestro protagonista termina saliendo de su casa, todo triste al no poder reconfortar a su mamá y a su hermana, por estar postrado en una cama de hospital. Cuando ya está de regreso en Jumandu, recibe una alerta de un posible suicida, y pues resulta ser su amigo de la infancia, Yesu. En una breve escena vemos como esa amistad surgió de una pelea de colegios, al unirse los dos en contra de unos maleantes. Nuestro protagonista llega a la casa de su amigo, y con total desesperación toca la puerta para evitar que suceda alguna tragedia. Este logra abrir la puerta, pero inmediatamente al verlo lo cierra, ya que ve un rostro desconocido, parado afuera. Y claro que sí, recordemos que Jung Won ahora tiene cara y cuerpo de señor. Nuestro protagonista no se da por vencido y sigue tocando la puerta, sin pensar que su amigo no lo reconoce, ya que tiene otro rostro. La policía llega al lugar para llevárselo a la estación, acusándolo de allanamiento de hogar. En la estación vemos una escena chistosa, ya que este sigue insistiendo que se llama Jung Won delante de ellos. Obviamente con todo lo que está pasando, no es consciente de que los policías y su amigo no lo están viendo como Jung Won. Felizmente el señor Lin llega a su rescate y lo salva de esa situación. Ya estando nuestros tres protagonistas en la oficina de control de riesgos, nos enteramos de todo lo que está pasando y eso. Es una historia en la que muchos de nosotros nos sentiremos identificados, incluyendo, logramos verlo llegar a un punto de abandono total, pues no consigue pasar el examen de admisión para policía. Jung Won se queda sorprendido al descubrir que su amigo en realidad le estaba pasando mal cuando lo veía, y pues no se le ocurre mejor idea que llevarle pollo frito. Y pues eso tiene una explicación, ya que comer pollo frito le recuerda un momento feliz de su vida que compartió con su difunto padre. Ahora, yo les pregunto, ¿acaso ustedes tienen un gusto peculiar por una comida que les trae viejos recuerdos? Pues yo sí, y nuestro protagonista también lo tiene, solo que hay un pequeño detalle. Primero tienen que hacerlo salir de su casa para poder vigilarlo, y segundo tienen que conseguir el bendito pollo frito. Lo primero lo logran mandándole un mensaje que él reconoce fácilmente. Vemos cómo rápidamente se dirige al hospital, pensando que Jung Won había despertado de su coma y que le había mandado dicho mensaje. Hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el video hasta el momento, apóyeme con un like para poder llegar así a más personas. Y si quieren pertenecer a esta gran comunidad, no olviden de suscribirse al canal. Ahora sí, continuemos. Al lugar llega también nuestro protagonista, y encuentra a su amigo parado afuera de su habitación, cuando de pronto el cuerpo de nuestro protagonista empieza a reaccionar de una manera extraña. Por un momento pensé que por el gran cariño que le tiene a su amigo, le estaba mandando una señal de que aún viva hasta que lo vea despertar, pero me equivoqué con mi teoría, ya que segundos después vemos al señor Park llegar a donde está Jung Won y de un empujón avienta a nuestro protagonista hacia la pared. Este, por supuesto, que se queda picón por no poder responderle. Allí nos enteramos que desde que firmó su contrato, tiene prohibido acercarse a su cuerpo, ya que esto le provocaría su muerte definitiva. Saliendo del hospital, el amigo va directamente a tomar. Nuestro protagonista logra conversar con él y nos muestra más de su historia. Vemos que por mucho tiempo se esforzó estudiando y amaneciéndose para poder aprobar el examen y que a pesar de eso no pudo ingresar. Nuestro protagonista intenta levantarle los ánimos diciéndole que él es una persona que nunca se rinde. En ese momento tienen que tomar una decisión, así que Gu Rion y Jung Won se enfrastran en la búsqueda del ansiado pollo frito, mientras que el señor Lin se queda cuidando a Yesu. Y sí, es lo que ustedes piensan, nuestros protagonistas viajarán en el tiempo. Cuando llegan al pasado, lo primero que nos enseñan es cómo el papá de Yesu le está pasando mal, ya que no tiene dinero para cubrir sus gastos básicos. Y eso empeora al mostrarnos cómo no le alcanza siquiera para pagar el colegio de su hijo y la factura del hospital donde está su esposa. Y todo sigue empeorando cuando vemos cómo lo desalojan de su casa. Realmente unas escenas muy duras, que nos muestran la realidad de muchas personas que llegan a pasar momentos tan difíciles. Todo esto lo ven nuestros protagonistas, que sin duda llegan a conmoverse con la historia de Yesu. Sin embargo, su objetivo se mantiene claro, que es encontrar el bendito pollo frito. Mientras tanto, Yesu logra despertar e inmediatamente se dirige a la pista para que lo atropellen. Felizmente el señor Lin estaba con él y logra salvarlo. Mientras tanto, en el pasado, nuestros protagonistas ven cómo el papá de Yesu lo deja en el hospital, para luego manejar a toda velocidad en la carretera. Es fácil deducir lo que tiene pensado hacer. Y todo esto con el fin de que su esposa pueda cobrar un dinero del seguro y eso le ayude a cubrir los gastos de ella y de su hijo. Rápidamente nuestros protagonistas notan sus distenciones y a toda velocidad buscan pararlo. Sin embargo, el momento decisivo llena. No sabemos si logrará salvarse o no, ya que estando a pocos centímetros del choque, el capítulo finaliza, dejándonos ansiosos por saber el desenlace final. Ahora que estamos ya avanzando más en la historia, tengo la sensación que en cada capítulo veremos una historia distinta y que de a poco nos enseñarán la historia detrás de Gurion y el cómo Jung Won terminará regresando a la vida. La verdad que no tengo ningún problema con eso. Antes de finalizar el video, quiero dejarles un mensaje importante. Si tú que estás viendo este drama te sientes identificado con el tema sensible que estamos tocando, déjame decirte que no estás sola o solo. Tienes a toda esta hermosa comunidad para apoyar. Les dejaré en la descripción del video algunos links de organizaciones y páginas de ayuda. Sin más que decir, los espero en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y apoyarme con un hermoso like. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!